Bueno, estamos con el doctor Marcelo Ceruti, bueno, para hablar, bueno, del tema que hablamos todos, no para sembrar pánico, pero sí para estar informados, y bueno, hoy se conoció el decreto del gobernador, a partir de hoy, emergencia sanitaria, ¿qué es lo que significa precisamente? La emergencia sanitaria es lo que, digamos, es más una medida, tiene mucho trasfondo administrativo, te diría, porque muchas cuestiones en la parte pública se manejan con licitaciones, con compras determinadas, además, y esto lo habilita a poder hacer un manejo distinto mucho más rápido para hacer la compra de insumos, o asignar un personal, o ese tipo de cosas, como que ocuparse, poder ocuparse más rápido de todo eso, evitar, por decirte, algo que tenga que pasar por la legislatura, además, todo ese tipo de cosas te evitan como para que, ante esta situación real y demás, se pueda avanzar mucho más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que comprende este decreto? Sabemos, bueno, hemos visto que recién que vienen, le consultan por fiestas privadas. Y es, digamos, eso es otra parte, ¿no es cierto? Porque eso lo determina más el área de epidemiología de la provincia, que yo hoy a todos los colegas tuyos y demás les decía, y de acá, desde la municipalidad, también, con la gente de prensa, yo les decía, a nosotros, lo que nos tiene que regir, no nos tenemos que regir ni por WhatsApp, ni nada más, es epidemiología de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, son los que dictan las normas. Hoy, en la provincia, hay una conferencia de prensa al mediodía, que estaba un colega de ustedes ahí, también, todos los periodistas preguntaban, y bueno, tanto la ministra como el director de epidemiología fue claro en las cuestiones que tenemos que realizar, y bueno, determinaron que no sean más de 40 personas, lo que tiene que haber, y el fundamento epidemiológico seguramente lo tendrá él, porque no son 39 y 40, pero, digamos, por ahí tiene que ir, y en eso los epidemiólogos son muy, te repito, que es lo que dije recién a tus colegas, son muy taxativos, ¿no es cierto? Y veremos, y esto va a ir cambiando, seguramente que mañana o pasado, otra curso de semana que viene, va a haber nuevas indicaciones u otras indicaciones, porque lo que no se sabe todavía, sabemos que el virus ya está con nosotros, pero lo que no se sabe es cómo va a evolucionar con nosotros, ¿no es cierto? En algunos lados, en algunos países, la evolución fue más tipo meseta, ¿no es cierto? Fue más tranquilo y demás, en otros lugares fue mucho más, tanto en China como en Italia, fue mucho más cataclísmico, tenía mucho más progresivo, con mucho fallecimiento y demás, y en otros países no tanto, entonces, eso, por eso hay que estar alerta, pero tampoco sembrar terror porque no sabemos cómo va a responder, y todas estas medidas que se están haciendo para tratar de que se arranque una epidemia que sea en forma de meseta y no sea con un pico tan alto. Hay gente que se escucha decir, bueno, que no quieren salir de la casa, que están atemorizados y otros dicen, no, esto es todo, es un verso, no es tan así, se está exagerando, ¿cómo lo toma uno? No sé. Yo creo que un verso no es, porque aparte, vos fijate que no es una cuestión local que se le ocurrió a fulano, venga, todo el mundo está con esto, ¿no es cierto? Aparte, yo creo que tenemos que tener la experiencia de lo que fue la gripe A, nosotros ya pasamos, no hace mucho, por una epidemia donde hubo mucha gente infectada, muchos fallecidos también. Ahora, lo distinto es el clima, ¿no? Las altas temperaturas. Y eso probablemente nos juega a favor, probablemente, pero nadie, ni el mejor epidemiólogo o infectólogo te puede dar la certeza de eso. Entonces, eso sí, que se adelante y se despegue un poquito de la gripe, pero hay que ver cuánto dura, que no se nos empalme con la epidemia de la gripe, ¿no es cierto? Pero esto, ya te digo, eso es incierto, no sabemos cómo va a evolucionar, es la parte que hay que esperar cómo se desarrolla la enfermedad. Yo creo que todas estas medidas es para evitar eso, ¿no es cierto? Porque vos, si no después ya en otros países vos ves en televisión, en Italia, que no dejan salir a nadie en la calle, porque quieren de alguna forma cortar la circulación del germen, ¿no es cierto?, del virus. Bueno, acá todavía entonces es como que ahora están tratando a que empiece a circular, porque allá ya circuló y ahora están esperando con esos toques de queda que están haciendo, que baje la cantidad de virus circulante y como que pueda bajar la pandemia. Nosotros acá yo creo que lo que se está procurando es que no arranque, ¿no es cierto? El Gobierno Nacional solicitó ya en la emergencia sanitaria que aquellos que vuelven de viajes de los países donde se está dando este virus ya hace tiempo, tienen que entrar en cuarentena como una solidaridad y un pedido social de que cada uno tome conciencia. ¿Cómo actúa en este caso el municipio de Crespo? Hay gente que ha viajado, hay gente que ha vuelto y se toma desde el 27 de febrero en adelante que se entre en cuarentena. Sí, o sea, esto va también por la... También está en lo que es la responsabilidad individual de las personas y bueno, sí, aquella persona que no cumple la cuarentena, también el presidente decía que correspondería a una pena y demás, ¿no es cierto? Bueno, en eso vamos a tener que ser solidarios todos en cumplirla y si alguien no la cumple, avisar para que la policía la vaya a buscar, ¿no es cierto? Porque hay una cuestión que se involucra a un montón de estamentos del Estado, te diría, para poder cumplir con esto, ¿no es cierto? Las medidas que se tienen que adoptar a partir de ahora, de que la provincia también sacó la emergencia sanitaria, hablábamos de espacios públicos de no más de 40 personas, el IAFAS inclusive sacó un comunicado diciendo que a partir de hoy y por 30 días las salas de juegos tienen que trabajar al 50%. ¿Qué sucede con comedores, supermercados, los espacios públicos habituales que tienen más de 100 personas circulando? Porque inclusive hay grupos de empleados trabajando que a veces la misma cooperativa estamos hablando, ¿no? Sí, la mayoría de las empresas ya están tomando medidas contra eso, yo he estado hablando en algunas ya, se están tomando medidas con eso, en cuanto a la cantidad de gente yo creo que también pasa por la responsabilidad de cada uno, uno no debería juntarse directamente, más allá que te diga lo que yo te decía recién, ah, no somos 40, somos 39, y no nos juntemos, es lo mismo, o sea, y no nos juntemos por el otro, porque a lo mejor si una persona joven y demás puede pasar con una gripe fuerte y nada más, pero si hay un mayor que tiene alguna enfermedad de base, es hipertenso, diabético, es deficiente cardíaco, renal, o en un proceso oncológico tiene muchos problemas y le va a pasar mal, la desbocca y las dos personas que fallecieron eran pacientes con personas con antecedentes, el último, el primero, no sé, los antecedentes que tenía, dijeron que tenía antecedentes, pero el de hoy a la tarde era una persona de 101 años con un EPOC, que había tenido neumonías de repetición y demás, vino de Alemania, se pescó el coronavirus y bueno, terminó en óbito, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto hay que apelar a la responsabilidad de cada uno, que es difícil, obviamente, es difícil y todos piensan que a mí no me va a pasar y demás, no sé, pero yo creo que hay que tener cuidado con eso. Doctor, ¿tiene conocimiento de una persona aislada aquí de la ciudad de Crespo, un transportista? Sí, hoy a la mañana el doctor Muro me informó que había una persona, pero, digamos, están esperando análisis y demás, todavía no está confirmado, y eso, y todos los pacientes confirmados y demás no, epidemiología de la provincia es la que nos avisa directamente, ¿no es cierto? Esto lo manejan directamente ellos, pasan a ser enfermedades de denuncia obligatorias ellas, nosotros cuando viene un paciente de esta característica tenemos que seguir todo un protocolo, llenar toda una serie de papeles y demás, se manda la muestra y después nos contestan, por ahí te contestan si no te dicen si no es, pero sí te contestan si es. ¿Y esta persona que presenta los síntomas? Tenía fiebre y dolor de articular. Las clases no se han suspendido, lo que se pide a los padres, por ahí si los chicos tienen fiebre, tos, que no los manden a la escuela. Seguro, pero eso es como debe ser siempre, o sea, muchas veces mandan los chicos porque no tienen donde dejarlo, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Hoy, digamos, ante un episodio de fiebre, sobre todo de fiebre que es el síntoma, pero digamos esto, yo siempre les decía recién a tus compañeros, como si fuese un estado gripal en cuanto a los síntomas, ¿no es cierto? Vas a tener fiebre, puede ser un poquito la fiebre un poquito más alta, puede ser 38, dolor de garganta, tos, seca, pero puede ser seca en un inicio, y lo que más, y hasta también efectos gastrointestinales, puede ser un poco de gastroenteritis, diarrea y demás, porque tiene todo ese trasfondo. El coronavirus es un virus, ¿no es cierto?, y te da una virosis, por lo tanto. Yo creo que lo primordial en esto es que la gente tiene que consultar, tratar de no tapar la fiebre y demás, porque eso, sobre todo si una persona mayor y con riesgo, porque eso te va tapando los síntomas y te puede hacer que vos vayas a hacer la consulta ya con una neumonía instalada. Tapar la fiebre quiere decir, tenemos fiebre o el chico tiene fiebre y le damos algo para que le baje. Para que vaya, está. Bueno, consulta y... Sí, dejar lo que tenga y llevarlo a la consulta, ¿no es cierto? Entonces ahí el profesional te va a indicar, si hace falta hacerle la prueba para coronavirus, no, depende... Y mucho de eso depende, depende de cómo se va a desarrollar la epidemia, ¿no es cierto? Porque si vemos, si Dios quiera que sea medio amesetada y no haya tanto, bueno, pero vos escuchás a los epidemiólogos, los infectólogos y por eso yo soy claro que hay que escuchar a la epidemiología de la provincia y a la nación, nada más. Porque si no opinan mucha gente y vos escuchás de las opiniones más diversas. Y por ahí hay gente, ojo, hay gente reconocida, destacada, pero te llama la atención que tengan opiniones tan diversas. Que en medicina es común eso, ¿no es cierto? No es para nada una ciencia exacta y muchas veces pasan estas cosas. Pero estamos hablando de una enfermedad nueva que hasta ustedes, los profesionales, ¿no? Por eso es importante escuchar lo que dice la epidemiología de la provincia y de la nación. Los rectores son estos. Entonces, si ellos nos dicen que tenemos que ir por este lado, esto es lo que tenemos que cumplir. Hay que tener en cuenta también de que estamos en un periodo donde se está dando también muchos casos de dengue. Entre Ríos es una de las provincias que más casos ha tenido. Y son síntomas similares en lo que es la fiebre y algunas características. Es que no tenés el cuadro de la tos y demás. Sí, en cuanto, por ahí hasta el dengue te da un poco de fiebre y te da mucho dolor también articular y demás. No sé, pero básicamente, más allá de que sea dengue, más allá de que sea coronavirus, más allá de que sea una influenza, lo que tienen que hacer hoy, vos tenés fiebre, tenés consulta. Eso es lo que deberías hacer, lo deberían hacer todos. ¿Cuál es la prueba que se hace del coronavirus? ¿Un hisopado? Un hisopado. Primero se hace un análisis para descartar la influenza, que es la gripe común. Hay un test rápido para hacerlo. Si ese da negativo, se hace el hisopado y se envía a Paraná. Paraná lo envían al Malbran para hacer los análisis. Por eso tarda como 72 horas, 48, 72 horas. Bueno, así que hacer hincapié en el lavado de manos, la higiene, lo de siempre. Higiene, desinfectar los lugares también. Por ahí los lugares que son en común, ¿no es cierto? Los pasillos, las escaleras, los pasamanos, todas las cosas. Lavarlo con una dilución de agua y lavandina, como en la época que hacíamos con el cólera. Bueno, es más o menos lo mismo esto, ¿no es cierto? Uno tiene que tener cuidado con eso y bueno, estar atento y ser concreto en tratar de qué es lo más difícil. Nosotros vamos a ver si estamos dando, estamos en contacto con la epidemiología, dando comunicaciones y ver para que la gente tenga cuidado. O sea, que no se alarme e ir tratando de ir en un término que es el que corresponde al momento en que estamos, ¿no es cierto? Porque yo creo que no es ni alarmista ni no, no pasa nada, ¿no es cierto? Es una situación justo en la mitad de camino, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Adiós, Candelio.